Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo de nuestra Defensa Civil Colombiana. ¿Te has preguntado qué significan los sonidos de una ambulancia o un vehículo de emergencia? Este tono se utiliza para periferias y largas vías para poder solicitar paso a los vehículos de emergencia. El siguiente tono se utiliza donde hay más tráfico e intersecciones viales. El siguiente tono se utiliza cuando hay bastante tráfico o embotellamiento. El siguiente tono es cuando llegas al lugar del incidente o estás buscando a la persona. El siguiente tono es cuando llevas a un paciente de gravedad o estás llegando al centro asistencial para el caso de las ambulancias. El siguiente tono es para pasar los cruces o llamar la atención de todos los conductores. Ayúdanos a compartir este video. Somos Defensa Civil Colombiana, la institución social y humanitaria más grande del país. Estamos listos en paz o emergencia. Los tips básicos de seguridad vial antes de usar tu vehículo en el caso de la motocicleta. ¡Vamos! El encendido de tu motocicleta, lo que es constatando los niveles y asimismo verificando la utilización de tu automotor. Verifica los neumáticos de tu motocicleta de manera inmediata. De ello verifica el sistema de tensión de cadena y la parte posterior de tu motocicleta. Verifica el sistema de frenos para poder verificar antes de rodar tu automotor. Verifica el sistema de cruces, verificando lo que es la parte de avance. Verificar el sistema de luces es muy importante, tanto la parte frontal y posterior. Asimismo puede poner en marcha tu motocicleta de manera inmediata, de manera segura, aplicando todos los protocolos de seguridad vial para poner en marcha tu automotor. Somos Defensa Civil Colombiana, la institución social y humanitaria más grande del país. ¡Gracias!